¿Qué es el sueño Beatle? ¿Cuándo tienen que irse y más o menos cuánto es lo que tienen que recaudar de fondos? Más o menos un aproximado, si estaría difícil por las cuestiones de los viajes, de dónde agarrar el viaje. Y pues la semana Beatle es en octubre, ¿no? Sí, en octubre. Es la, me parece, segunda semana de octubre. Segunda semana de agosto. De agosto, perdón, perdón. En agosto del próximo año, así es. Y aparte, pues se tienen contemplados los gastos también de instrumentos, todo lo que se tiene que hacer, comidas y todo. Pero es un gran honor que nos hayan invitado y siendo jalapeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!